Hola, hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a este su canal, Silverios Hoy estoy en la huerta porque quiero grabar Ya han pasado más o menos, que les digo, 10, 15 días más o menos de lo que se aplicó El cobre y quiero ver cómo están las plantas para mostrarles los resultados Pero estaba caminando por ahí y no sé qué me ha picado en el pie, pero me duele horrible Parece que fue una obispa, no sé, la verdad, pero wow, duele muchísimo Vamos a tratar de grabar este video lo mejor que podamos Recién vengo llegando, estoy cosechando algunas frutas también Que vamos a llevar porque no queremos que los amigos de lo ajeno se los queden Estoy viendo varios que ya están pintones, así que vamos a empezar este video Espero que sea de tal agrado y bueno, que más que nada, que pues vean ustedes Los resultados que yo comenté en un inicio del cobre Hay muchas personas que realmente me escriben, me preguntan qué aplicar para el ojo de pez Y la verdad es que llevo he hecho ya cientos, no, es que es extrajero, es extrajero He hecho ya varios videos sobre el cobre Y pues no estaría más de más echarle un vistazo a todos los videos anteriores Miren esta fruta, está genial, está súper grande Siento que lo que me ha picado no es una avispa No sé si logran ver las venitas, todas rojas Yo me picó, sentí un pinchón fuerte en este punto rojo Algo horrible que me hizo saltar Y no vi ninguna abeja ni nada, nada, nada Pero de pronto vi que mis venitas, estas que están rojitas Se puso negro, medio morado, así como más o menos por acá Fue horrible, fue como se transformaba la vena Sentí muy feo en ese momento Estoy solo en la huerta, he venido solo Y realmente me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo Hoy es 25 de diciembre, sin duda alguna Una navidad muy, muy diferente Pero con el mismo sentimiento de unión familiar Como ven, estoy en el huerto Voy a empezar este video Bueno, hoy día mi esposa Quiso hacer un rico jugo de pitahaya Así que vine hasta aquí a llevar unos frutitos Para el juguito Y de paso les grabé un video Si corto esto se va a caer, estoy solo Uff, no se cayó Vamos a ver si lo puedo retirar ahí Eso Para cosechar pitahaya necesitamos Las dos manos, mis amigos Miren Este está pintón, está genial para el jugo Está perfecto Ya tengo dos Dos pitahayones grandazos Yo creo que casi en un kilo y medio O algo por ahí Voy a seguir buscando Quizás hayan más por aquí De momento les muestro Esta American Beauty Que he cosechado Lo he cosechado ya porque Al aplastarlo se siente ya suavecito Adentro vean ustedes la pigmentación También que ya tienen No está al 100% Maduro, ojo Pero entiendo yo que hay muchas cosechas Muchos productores que también lo cosechan De esta forma Un poco más temprano Por el peso que tiene ahorita El peso que tiene es realmente Mucho mayor A cuando está maduro al 100% Por eso es que es conveniente A veces cosecharlos De esta forma Ahora por aquí Estoy viendo otra American Beauty Si, si es una American Beauty Y de paso van chequeando ustedes Pero voy a guardar esto En la mochilita Y ahí está mi tijerita también Uff, como duele el pie Me duele el pie horrible Miren el ojo de pez Está seco, vean Está seco, está cayendo O sea, no ha avanzado Eso es lo bueno Vean ahí también el ojo de pez por aquí Ahí no sé si logran ver Aquí también Pero están secos, vean Y bueno, en la fruta También como que le ha querido agarrar Este es un frutón La verdad está grandazo Y está suavecito También me lo voy a llevar Porque pues ya está pintón Vamos a ver si por aquí hay otro Me cuesta caminar un poquito Aquí hay frutas pequeñas Que seguramente no han sido polinizadas Pero el otro lado Sí estaba súper grande Bueno, ya como comentaba Han pasado más o menos 10 días De la última aplicación Y vean ustedes Este es el resultado El resultado es fantástico La verdad Yo he visto Y me ha tocado vivir en carne propia Como es que todo un campo Se llega a perder Por el ojo de pez La verdad que el ojo de pez No tiene freno Un freno que te digo Un freno Pues tranquilo Ya te afecte un poco Ya me voy El ojo de pez La verdad que te contamina Todita las plantas Y todito Todito se va A la basura Vean aquí Le salió a este Pero a este de acá no Este es totalmente limpio Ok Y bueno Ahora voy a recorrerme Por la parte De las primeras filas Espero que no me pique otro bicho Donde se afectó Aún más Esta es la parte Que está menos afectada Vamos a ver allá Cómo ha quedado Cuáles son las secuelas Después de algunos días De haber aplicado Cobre penta hidratado Ok Vayámonos con la variedad Purpusi En este caso Miran a la Purpusi Cómo es que le ha atacado El ojo de pez Este es un ojo de pez Ya controlado Este es un ojo de pez Ya totalmente deshidratado Que pues con el movimiento Del aire Y todo ello Que implica la naturaleza Va a ir cayendo De esos pequeños ojitos Que ya están secos Vamos a buscar por aquí Otro ojito de pez Esperando que no me pique Ningún otro bicho A ver Yo creo que Aquí y aquí Podemos ver más resultados Vean ustedes Totalmente sequitos Miren Lo saqué Con el guantes Mismo Ustedes vieron Un poquito más difícil Miren acá Salió ya Eso que con los guantes Hoy es un poco inútil Miren ahí Este es el ojito de pez Que pues ya está Seco Muerto De verdad Vamos a seguir viendo Por aquí Más Purpusi Estos son brotes nuevos Ya que Nada tienen que ver Con el ojito de pez Por aquí está La Las secuelas Del ojo de pez Pero los Nuevos esquejes Están Mega Mega Limpios Ustedes Mismo Lo están viendo Están súper Súper limpios Vamos a chequear Por acá Por ejemplo Miren aquí Este de aquí Fue afectado Pero Ya se está recuperando Y vean Sus vecinos nuevos Los brotes nuevos Pues están Totalmente limpios Vean ustedes ahí Totalmente limpios Este es ahí La variedad Purpusi Genial Ahora vamos a irnos A otra variedad Ahí chequeé En las últimas tomas Vamos a irnos ahora A la variedad Undatus Que pasó ahí Bien Estoy con la variedad Undatus Y aquí Si estoy un poquito Confundido Hay de todo En este huertito De Undatus Podemos ver Esquejes Limpios Y también Algo que me ha llamado Mucho la atención Es esto de acá Que les voy a mostrar Ahora Vean Como en otras variedades Esto no es a lo que me refería Pero Están cicatrizando normal Pero A lo que voy con Que me llama la atención Son estas manchas Ven ustedes En la medida American View Perdón Undatus Y estas manchas Ya las veo hace tiempo La verdad que hace tiempo Se han quedado así No sé Qué etapa sea Del ojo de pez Ya los estoy viendo así Como que una semana Ahí Se quedaron ahí No se están borrando Tampoco están avanzando Bien Y otra reacción Que hay por aquí Miren aquí lo mismo Vean Aquí lo mismo Por acá también lo mismo Ya los estoy viendo así Estoy haciendo este video Hoy día Es 25 de diciembre Ya seguramente En una semana Haré otro video Para ver Qué pasó con estas manchas Que se estancaron Miren acá Podemos ver secuelas De ojo de pez Y ha desarrollado grande Totalmente secos Ven ahí La undatus Con sus pecas Pero los costados Están totalmente limpios Miren los esquejes nuevos Ya les dije En el video anterior Que los esquejes nuevos Son los indicadores Son los que nos van a nosotros A decir Qué está sucediendo En el huerto En este caso Miren Están limpios Vean Acá tenemos estas manchas Que son tan contagiosas Cuando no están tratadas En este caso Están tratados Y acá podemos ver Es que es Totalmente limpio Totalmente Sanos No tienen ninguna sola mancha No Trato de no Tapar nada Como ustedes ven Totalmente limpio Eso indica Pues que la plaga Ha sido controlada En esta variedad A excepción De estas manchas Que toca averiguar Qué pasó El viento Está un poco fuerte Espero se haya grabado Bien el audio Ven aquí Esta variedad Esta es de A ver A ver Esta es su rama Es una rama No tan 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 madura Pero miren El frutón Que ha dado Está grandote La verdad Me quisiera Quisiera llevarlo Pero Está aún verde Muy verdecito Ahora vamos a ver Qué ha pasado Con la variedad Graffiti Aquí Los higos Ya están Para hacer poda También Vamos a ver acá Con graffiti Que hace poco Los estuve viendo Y la verdad Es que Este es el resultado Ojo de pez Secos Deshidratados Como ven ahí Pueden ver ahí Aquí Vamos a seguir Chequeando Miren como Los que le ha frenado Esto normalmente Debería estar negro O amarillo Así Naranja Medio apestoso Y derritiéndose Todo el esqueje Pero Lo frenó Lo frenó Vean ustedes Está seco Actualmente seco Por aquí Miren este esqueje Que era tierno También Se rescató El esqueje El esqueje Se rescató No se echó a perder Esta es la variedad Graffiti Bien Ahí podemos apreciar Voy a ir por el otro lado A ver qué novedades Nos muestra Esta planta Yo acabo de llegar Ojo Ni siquiera he seleccionado Qué plantas voy a grabar Y cuáles no Miren aquí también Se está rescatando Esta planta Aquí Este es Graffiti Los que conocen Pues ya saben El cladiodo De los De las grafitis Es más recto Es como una S Pero sin muchas curvas O como un 7 Vean ahí Yo creo que está Muy muy bien Ha sido Bastante controlado Ahora pues Vayamos a ver La American Beauty Pues que es una De las variedades Que más abundan En este huerto Esta parte De aquí Pueden ver ustedes Igual Lo mismo que En las otras variedades Yo creo que El Cobre Penta Hidratado Hace un buen trabajo En estas Cuatro variedades Como ven ustedes Totalmente seco Único El único Incapié Que haría Es en la Undatus Pues que no No He descifrado Lo que ha sucedido Vean ustedes Ahí La American Beauty Totalmente Neutralizado Al 100% Así que El Cobre Penta Hidratado Muy muy recomendado Mis amigos Bueno mis amigos Y suscriptores De Youtube Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Yo ya recolecte Algunas frutas Tengo papaya Tengo mango Y este Y Pitahaya Y también uvas Bueno Me voy a casa Muchas gracias Espero que Sigan pasando Unas lindas Fiestas Todo con mucho cuidado Dios que me los cuide Chau chau Y Yo ya Yo ya Yo ya Yo ya Lo que Yo ya Y Yo ya